¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en la entrevista con el abogado amparista Lian Vera. Él es un defensor de los derechos humanos y nos está hablando acerca del papel que juegan las cárceles en el sometimiento de personas que son inocentes. Lian, históricamente la cárcel se hizo, se inventó para ser como que un espacio de readaptación social, es decir, una persona cometía un delito y en la cárcel iba a ser readaptada. Pero la realidad actual es que las cárceles lo único que están haciendo es robar y saquear a la población. Ha sido como un banco, un instrumento en el que la gente es detenida y es saqueada económicamente. Si tienes dinero sales libre, si no tienes dinero no sales. Si el juez dijo que eres culpable, eres culpable, aunque no haya pruebas, porque solamente es la decisión del juez la que determina tu inocencia. Inclusive muchas veces los jueces ya ni siquiera revisan los casos, sino solamente firman y en unas ocasiones hasta tienen firmas ya de tinta, en sello, que solamente van sellando, van sellando. Pero el sistema de justicia en México se convierte en un mercado financiero en el que el gobierno es el único beneficiado porque la gente es explotada para poder obtener su libertad. Leal, si las cárceles no funcionan, si no están cumpliendo con su papel, ¿qué es lo que se puede proponer o cómo se puede reestructurar al interior de las cárceles estas dinámicas de explotación? ¿Realmente se puede hacer algo? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que está, tu organización, qué es lo que está proponiendo? Bueno, mira, claro que se puede hacer algo. Obviamente falta la voluntad política de las autoridades porque si se puede hacer algo, pero si teniendo la voluntad política, pues de repente se pueden llevar a cabo a nivel institucional más fácilmente. Los sitios de la operación social se han convertido en escuelas de crimen, que no hay institución, y que es víctima no solamente en otros fluidos, sino en los familiares, y también en esta cadena de producción tiene su origen, como te lo he comentado, en el Ministerio Público, que es el primer labor de la institución. Nosotros consideramos, como instituciones civiles y de protección de los derechos humanos, que la educación es uno de los principales instrumentos para acreditar la verdadera operación social. ¿Pero por qué la educación, Lian? ¿Pero qué tipo de currículum se debería de enseñar? El problema es que también en la educación en México hay un problema muy grave, es decir, que la educación en México está hecha como para hacer robots, personas que no piensen, personas... ¿Se tendría que hacer un cambio también en los contenidos curriculares? ¿Tu organización propone toda esa serie de actividades? Pues mira, así como revisarlos, como los contenidos académicos, más o menos llegamos a otra parte. De hecho, lo primero que queremos es que les dieran la posibilidad de poder influir un poco, digamos, con los actuales estudios, pero ni siquiera lo pueden hacer, porque hay un cambio de trabajadores como trabajadores, los funcionarios, los servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública, que están encargados de llevarle los trámites para los extranos y a los internos, resulta que se corrompen y tienen dinero para hacer esos trámites. Y obviamente, si tenemos que hacer eso, posteriormente, en que si tardar tanto, no vamos a poder tener la facilidad o el derecho más bien para poder ser externado con alguna forma de liberación o de exterración. Entonces nosotros consideramos que, claro, se debe de ver a salud de salud, de salud, de alimentos, de salud y de atención. Porque también, porque hay muchas epidemias de muchas enfermedades y no se les da el tratamiento que debe enseñar. Hay gente que se muere por falta de tratamiento. Lo que tú dijiste, hay gente que se muere parada en la celdas, porque realmente en la celdas son hechas para dos personas, cuando mucho triste y meten a 40, 50 y todos están parados, obviamente se va a percibir, va a percibir su salud. Entonces, llegar a la parte salud normal, que después de tener, que son los bares que pueden generar pique o hasta llegar a la muerte. Pues nosotros proponemos que se dé integralmente salud a los internos, a los sentenciados, que también se les dé gestión realmente de educarte. Y lo último que vemos, que es la parte más importante, deberían generar trabajo para internos dentro de la celdas. Pero no trabajos, que nos pueden decirlo sencillamente, que sean trabajos que se les pague adecuadamente como si estuvieran en libertad, que se les despeten sus derechos laborales, de prevención, sus ganas de seguro social, su pensión para el retiro, su ahorro para el imponavir, para que puedan tener acceso a una celdas. Pero no es lo mismo que salgas, lleno de rascores, de la cárcel, a que tú salgas con una perspectiva de que vas a ser una persona de bien, que con tus hijos, como se llama, en el marco de la vida, vas a poder salir adelante y sacar de forma vigente a tu familia. Y que vivan bien, que no les falte la comida, que no les falte el derecho. Yo estoy de acuerdo con todo eso, porque además las cárceles fueron creadas para que a las personas pagaran por los daños que ocasionaban a la sociedad con su libertad. Más no implicaba todo lo demás, que las torturaran, que las mataran, que las violaran, que las explotaran en la cárcel. Eso no va dentro del paquete de perder tu libertad. Y parece ser que ahora ya va incluido, ¿no? Te quitan la libertad, pero también te someten a tratos crueles e inhumanos. Y eso genera que las cárceles creen delincuentes, creen personas asesinas que salen solamente a vengarse, pero que son producto del mismo sistema judicial en México. Muchas personas, por el miedo a hablar, por el miedo a cuestionar el sistema judicial, lo que hacen es decir, pues, se lo merecía que lo metan a la cárcel, o inclusive el mismo estigma que viven los presos de que fueron desconvictos. Yo, por ejemplo, yo vivo ese estigma. Yo vivo el estigma que fui violado y que estuve en prisión. Entonces, cuando las personas se enteran que estuve en prisión, inmediatamente me preguntan el delito. Entonces, ya cuando les explico que es por un delito de criminalización de la protesta social, ya la gente como que baja la guardia. Pero si no, inmediatamente te estigmatizan como delincuente, como una persona que sigue siendo... Que ya no puedes integrarte a la sociedad. Lian, vamos a seguir platicando aquí en YoSoy132 contigo en esta entrevista, pero vayamos a unos cortes comerciales. No entiendo. Pues ya te vas, ya te vas. Se lo leen y te voltean a ver. Lo leen y te voltean a ver. Lo leen y te voltean a ver. Se los arrebata alguien más, lo empiezan a leer y hacen lo mismo. Salgo caminando y yo lo empecé a ver todo como cámara lenta. Y le empiezo a caminar por el pasillo. Y todos, toda la gente, o sea, salió como de las celdas y estaban pegadas así en las orillas del pasillo. Y yo conforme venía pasando, o sea, todos me hacían así. Bien, todos los ganaste, hermano chido, güey. Suena que me cuida. Todos queriendo llorar con la lágrima así, ya campaneando ahí en la pupila. Zúñiga Rodríguez, Zúñiga Rodríguez. O sea, huele dejar a la gente con la que conviviste durante dos años y medio. O sea, es como si una parte tuya fuera de ellos. ¿Un nombre completo, por favor? Zúñiga Rodríguez, José Antonio. ¿Cuándo ingresó? El 14 de diciembre del 2005. ¿Por qué delito? Homicidio calificado. ¿Cómo se va libre? Absuelto. Ya continuamos hacia la salida principal. Gracias. Adelante. ¡Apantable! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estás viendo Yo Soy 132 TV En un momento continuamos